Eso al equipo correntino. Está Dani en exteriores sola. Ah, pero pensé que lo tenías ahí a tu reemplazante. Listo, lo veo a Martínez ahí tocando los botones. No, 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 por las dudas no quiere tocar nada. Vamos a romper todo. No toca botón. ¿Se acuerdan? Y claro, de la época que tú te le lloras con los golpes. Claro, de esa época. Ahí fue Quintana y ahí tocó el botón. Ahora, Dani, te escuchamos. Bueno, ¿Quintana lo tiene o no lo tiene? Te tenemos, te tenemos. Te tenemos, Dani, te tenemos. Bueno, pero ¿no tiene la nota que vamos a presentar o no tiene todavía? Dice que sí. Dice que sí. Me dijo que no la apure. Dice que, Dani, por favor, ¿cómo vas a preguntar eso? Dijo. Me dijo que no la apure. Bueno, Dani, ya está. ¿Qué nota? Bueno, la nota del señor director del hospital Escuela que llamó la atención de 69 ingresos. Así que vamos con el reporte, ¿te parece? Dale. Le cuento, el fin de semana en el hospital atendimos 69 accidentados, de los cuales llama la atención muchísimo de que 23 fueron por agresión de terceros. No puedo sacar una explicación por qué. Llama la atención que sea después, un fin de semana donde coincidió con el Día del Amigo, que mucha fiesta, mucha joda. Sí, fiesta, col. Y yo creo que puede ser y que está al corre. Ahora hay un número bastante alto y nos estaba dando. Es bastante alto. Por eso me llama la atención. Es bastante alto para hacer lo que tuvimos habitualmente. Siempre llegamos a 9, 10, 11. Pero, ¿riñaso también esto con armadero? Yo tengo únicamente el general que me pasa. Puedo llegar a pedir eso, pero me pasa en general. La agresión es de terceros. Y el resto, o sea, los 43, 6 que hubo, fue accidentes de vehículos. Siniestro. Siniestro, moto, todas las cosas como decimos siempre, que también es alto. Normalmente estábamos teniendo 29, 30. Nos pasamos casi 13 o 14 más. ¿Y con esto cómo estuvo? ¿Trabajando emergencia? ¿Telar? ¿Trabajando? Todavía no tenemos problemas. Todavía. Hoy empiezan, probablemente sí, el interior empieza a mandar el lunes a la mañana los pacientes que ellos tienen. Pero todavía no tenemos. Doctor, con respecto, ¿cómo va el tema del tomógrafo? ¿Cómo está caminando el tema de las obras? Los de las obras estamos avanzando muy de a poquito. Pero se está avanzando. La obra nueva ya tiene un ingreso nuevo que se le hizo ya que es el ingreso del hospital antes se tenía que entrar por escaleras de obra ahora ya tenemos un ingreso interno desde el hospital se pusieron todas las aberturas que era una de las cosas que yo peleaba porque por las aberturas cuando llovía con viento me entraba agua toda la obra nueva o sea, todo eso se terminó está pintadito falta mucho todavía así que se tienen que ir dando los tiempos y el tomógrafo el tomógrafo está funcionando todavía internamente porque estamos con controles de la gente de Canon cuando los controles de la gente de Canon nos terminen de habilitar se va a abrir para hacer la tomografía para la gente que requiera con órdenes obviamente no es que uno viene a sacarse una tomografía nomás así que el tomógrafo está funcionando gracias a ti no, de nada, hasta luego bien, fin de semana con bastante movimiento 50% más de ingresos por gente que se accidentó recordemos que este fin de semana el día del amigo y el amigo tuvimos temperatura entre el viernes y sábado realmente agradable como para estar al aire libre yo te pregunto a ver si vos salís borrachín pedalín y te reventás con tu moto y vas a parar al hospital de escuela ¿por qué nosotros todos los correntinos tenemos que pagarle al pedalín que se reventó con su moto? y bueno, pero la salud pública está para atender a la persona que sufre un siniestro atender dijiste bien el tema es que ¿quién paga? no es gratis a ver yo recuerdo en algún momento hablé con el doctor Alfredo Rividati y nos contaba de que el mismo borracho que se cayó se cayó la semana que viene claro a los 15 días volvió otra vez tenemos que hacer una ley de reiterancia digamos y entonces ¿cómo se hace esto? y bueno lamentablemente la salud pública no puede abandonar a una persona pero si pasa yo no te digo que abandonen y habrá que establecer y habrá que legislar sobre eso gracias Dani hasta luego chicos hasta luego en Clínica de Ojos Santa Lucía cuidamos tu visión y te cuidamos a vos ¿se me escucha? hola 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 hola